Hoy vais a aprender algo más sobre el calcio. El tema del calcio y su posible deficiencia o suplementación es muy interesante. Pues ahora se sabe que el calcio parece ser lo que calcifica y obstruye las arterias. Por eso me parece muy interesante la relación del calcio con la vitamina K2. Algunos ya me habéis oído hablar de la vitamina K2 en anteriores vídeos. Pero pese a todo, es una vitamina bastante desconocida. Pero seguro que después de ver todo el programa de hoy, entenderás cuál es la causa real de la obstrucción en las arterias. Quédate porque hoy descubrirás cómo conseguir que el calcio se deposite en tus huesos y no en tus arterias. Quédate porque prevenir la aterosclerosis y reducir el riesgo cardiovascular puede estar en tu mano. La obstrucción en las arterias que causa enfermedades cardíacas parece estar relacionada con la diabetes, la hipertensión arterial y las enfermedades articulares degenerativas. ¿Por qué los pacientes cardíacos tienen habitualmente enfermedades en las articulaciones, osteoporosis y viceversa? A muchísimas personas, en cuanto les diagnostican osteopenia, osteoporosis, vaya, huesos débiles, lo primero que hace su médico es recetarles un suplemento de calcio. Sin embargo, existen numerosos estudios que demuestran que si tomas más de un gramo de calcio en forma de suplemento al día, aumenta tu riesgo cardiovascular en un 20%, lo cual me parece sorprendente. El estudio Iniciativa de Salud de la Mujer fue un gran estudio que demostró que un gramo de suplemento de calcio aumentaba la mortalidad entre un 15 y un 22%, tanto si se tomaba junto con vitamina D como sin ella. Y sin embargo, estas personas tomaban calcio porque no querían tener enfermedad ósea, querían tener articulaciones y caderas fuertes. Una de las cosas que se cree que puede hacer el calcio es aumentar la coagulación. De hecho, si a una muestra de sangre le agregamos calcio, la muestra coagula. Otra cosa que puede hacer el calcio es aumentar la presión arterial. Por eso, yo nunca recomiendo tomar suplementos de calcio, a menos que te los recete el médico por una buena razón. Nunca toméis suplementos de calcio por vuestra cuenta, aunque sean de venta sin receta. ¿Cuál puede ser la relación que tiene el metabolismo del calcio con la vitamina K? Pues la respuesta es la vitamina K2. La vitamina K2 es una vitamina soluble en grasas. ¿Os acordáis? Es liposoluble, lo que significa que no se puede absorber a menos que haya grasa en lo que comes. Se sabe que la vitamina K2 está relacionada con el buen metabolismo óseo y que es necesaria para tener unos huesos fuertes. Pero entonces, ¿por qué sufrimos deficiencia de vitamina K2? Ahora te lo cuento. Pero antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Bueno, ¿por qué sufrimos deficiencia de vitamina K2? Debéis saber que padecemos deficiencia de vitamina K2 por los cambios en nuestro estilo de vida, ya que esta es una vitamina soluble en grasas. Y la recomendación más extendida es llevar una dieta baja en grasas. Una dieta baja en grasas no es el mejor consejo, ya que puede acarrear deficiencias de vitamina A, D, E y K. Ahora, un buen consejo sería una dieta sin azúcares, sin alimentos procesados y baja en hidratos de carbono refinados. Cuando hacemos una dieta baja en grasas, no absorberemos las vitaminas liposolubles y eso puede ser un problema. Pero descubramos un poco más sobre la vitamina K2. En tus huesos, y en los míos también, claro, tenemos dos tipos de células. Los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoblastos construyen el hueso, es decir, toman el calcio de la sangre y lo meten en el hueso, y así lo refuerzan. Por su parte, los osteoclastos destruyen el hueso, lo desmineralizan y le sacan el calcio. Hay una sustancia que se llama osteocalcina, que es la encargada de unirse al calcio y transportarlo al hueso. Pero para activar la osteocalcina, mediante una carboxilación, es necesaria la vitamina K2. Si no tienes suficiente vitamina K2 en tu cuerpo, no se producirá la carboxilación y, por tanto, tampoco se producirá la activación de la osteocalcina. En los tejidos, encontramos la proteína Matrix GLA, que tiene que ser activada por dos cosas, la vitamina D y la vitamina K2. En los tejidos, esta vitamina Matrix GLA hace algo diferente. Toma el calcio, se une a él y lo saca de los tejidos hacia el torrente sanguíneo, para que luego pueda ir a los huesos. La Matrix GLA se produce en las células musculares lisas de las arterias y deberá ser activada por la vitamina K2. Cuando se activa, se une al calcio y lo saca del entorno de los vasos sanguíneos. Si no hay suficiente vitamina K2, no hay nada que saque el calcio de los vasos sanguíneos. Por eso, es de esperar que la deficiencia de vitamina K2 cause calcificación en los tejidos, como en las articulaciones y en los vasos sanguíneos, y desmineralización de los huesos, lo que producirá osteopenia. Lo que sucede en estos casos es que el calcio, que en general es bueno, se deposita en los lugares equivocados. Y por eso, suplementar con calcio no ayuda, pues los suplementos de calcio sencillamente no van a ir al hueso. Hay hasta 10 tipos de vitamina K, pero los importantes son dos, la K1 y la K2. La K1 tiene que ver con la coagulación, y cuando el médico necesita neutralizarla, te prescribe algo, por ejemplo, como warfarina, que es un anticoagulante. El caso es que se sabe que la warfarina también neutraliza o antagoniza la vitamina K2. Es bien sabido que quienes toman warfarina a largo plazo sufren de calcificación de las arterias, la aorta, las válvulas y las arterias coronarias. Y esto sucede porque la warfarina no solo inhibe la vitamina K1, que es lo deseable para evitar coágulos sanguíneos, sino que también provoca deficiencia de vitamina K2. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias al superzans que está ahí abajo, estabilizas mis niveles de vitamina K2. ¿Dónde encontramos las vitaminas K? La vitamina K1 se encuentra principalmente en los cloroplastos de las plantas, por lo que la encontraremos de forma natural en una gran variedad de alimentos vegetales. Especialmente en las verduras de hoja verde como las espinacas, col rizada, el brócoli, la lechuga y el repollo. También puede encontrarse en algunas frutas como el aguacate o el kiwi. ¿Y la vitamina K2? Pues se encuentra en algunos alimentos de origen animal y en los productos fermentados. Y como seguro que ya sabéis, estos son mis favoritos, chucrut, natto o incluso queso. La vitamina K2, también conocida como menaquinona, se presenta en dos formas, la MK4 y la MK7. La MK4 se encuentra en algunos alimentos de origen animal, como el hígado, la yema de huevo y la carne. Y también se produce en el cuerpo, a partir de la vitamina K1. La MK7, por otro lado, se produce de forma natural en los alimentos fermentados, como el natto, un plato japonés hecho de soja fermentada. También se puede encontrar en productos fermentados como el queso y el yogur. ¿Y entonces por qué puede haber deficiencia de vitamina K2 si comemos carne, huevos y pollo? Pues porque la calidad de la carne está disminuyendo a pasos agigantados. Si los animales no consumen pasto natural verde y rico en cloroplastos, vamos, hierba de toda la vida, su carne no tendrá suficiente vitamina K2. Los huevos solían tener mucha vitamina K2, pero ahora se alimenta a las gallinas con cereales, que no contienen vitamina K2. ¿Y podemos medir los niveles de vitamina K2 en la sangre? Sí, es posible, pero esta prueba no es habitual en la mayoría de los laboratorios. Además, la vitamina K2 es una molécula liposoluble, lo que significa que se almacena principalmente en los tejidos grasos y no en la sangre. Como resultado, los niveles de vitamina K2 en la sangre no son un valor útil. En lugar de medir los niveles de vitamina K2, lo que se hace es medir los niveles de proteínas no carboxiladas, como la osteocalcina y la PIKK2, para evaluar indirectamente el estado de la vitamina K2. Aunque actualmente esto solo se hace con fines de investigación. Se han llevado a cabo un gran estudio que correlaciona las proteínas no carboxiladas con la deficiencia de vitamina K2 y la cantidad de calcificación en las arterias. Y se ha visto que hay una correlación directa. Cuantas más proteínas no carboxiladas hay, más calcificación en las arterias. También se hizo un estudio en Europa en el que tomaron sujetos mayores de 55 años, miles de ellos, y examinaron su ingesta de vitamina K2 e hicieron seguimiento durante 8 años. Descubrieron que la calcificación aórtica, la enfermedad de las arterias coronarias y la mortalidad por cualquier causa, estaban directamente relacionadas con la ingesta de vitamina K2. Cuanta más vitamina K2 había, menor era la mortalidad y menos enfermedades de las arterias coronarias. Se encontró que si consumes más de 32 microgramos de vitamina K2 al día en tu dieta, hay una reducción del 50% de riesgo de muerte cardiovascular y una disminución del 25% de riesgo en la mortalidad por cualquier causa. Lo que significa que no solo se están reduciendo los ataques cardíacos, sino también otras causas de mortalidad, como pueden ser algunos tipos de cáncer. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Sabías que la vitamina K2 se acumula en carnes de buena calidad y en los productos fermentados? ¿Padeces osteoporosis y tomas algún suplemento de calcio? Pero, déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase Importante vitamina K2, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a Que esta semana han contribuido al canal Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo desintoxicar tu hígado mientras duermes con una taza de infusión. ¡Súper interesante!